¡Ay, la muerte, la muerte! Esa mujer misteriosa que se queda una noche en casa y ya no se va nunca más. La ficción nos ha hecho verla de mil maneras. Algunas desde el punto de vista terrorífico. La matanza de Texas, el páramo, misa de medianoche. Otros, los atrevidos, se lo toman la cachondeízo, como la fiesta del más allá. En élite, ¿cuántas veces hemos visto en élite la muerte de cerca? Flipé, por ejemplo, con los testimonios de sobrevivir a la muerte, que a veces también te digo que lo cuentan de una manera, lo tenéis que ver, que dan alas de morirte, porque dice que se quedan súper a gusto. Fue la mano de Dios, de Sorrentino, donde padre y madre mueren y a él le cambia completamente la vida, donde podría ser destrucción, de ahí renace algo. Maravillosa la manera de tratar la muerte y a lo que te lleva a afterlife. Es, bueno, trata de un hombre que queda viudo. Al principio, de verdad, que dan ganas de clavarle un zapato, el tacón, así, en la cabeza al señor viudo, pero luego, no sé por qué, se hace como entrañable, a pesar de ser faltón, de ser... Pero te dan ganas de decirle que, bueno, hombre, que se le pase el duelo. Todos conocemos a gente a los que la vida les ha dado una segunda oportunidad. La primera, que ya te viene por defecto y otra más. Nuestro invitado de hoy ha tenido cinco, cinco oportunidades que le ha dado la vida para seguir adelante. Hoy tenemos el honor de estar con Antonio Resines. Te he visto entrar por ahí y me ha parecido, aparte de un milagro, pero aunque no te hubiera pasado lo que te ha pasado, me ha parecido igualmente un milagro. ¿Qué haces en mi casa? Pues porque esto está en el quinto, coño. No, compras. Es verdad. No, pues no, pero, bueno, pues que hago en tu casa pues hablar contigo. Me parece mentira verte aquí, no te lo tomes a mal, pero has estado ahí la cosita. No, me dice, te cuento que lo he contado, eso sí lo he contado alguna vez, que el jefe de intensivistas de la UCI, cuando ya estaba bien y ya respiraba por mí mismo, ya me habían quitado el tubo de la tracotomía y toda esa historia, le dije, pero de verdad ha sido tan grave. O sea, que de verdad... Es que no te lo crees, tío, es que todo le pasa a los otros. Yo que he estado veintitantos días dormido, o sea, que no me he enterado de nada. Yo no sabía que había pasado un mes. Entonces me dijo el tío, mira, no quiero ser muy preciso porque tampoco es cuestión de estadísticas, Antonio, un tío mayor que yo, de 70... Son de tus eméritos que ya se quedan ahí. Sí, sí, sí. Y me toca la pierna y me dice, ten 97% y 95% de posibilidades de haberlo palmado. 97, 95%. Entonces me dio como un vuelco al corazón y digo, me cago en... Pues sí, en 97, 95%. O sea, por esto. Y eso se refleja en cómo los corticoides te producen alucinaciones. Es verdad, las pesadillas... Las pesadillas. Bueno, yo hubo un momento... Del coma, vamos a explicarlo, las pesadillas del coma, porque tenemos un amigo en común que te lo crees. Jordi Sánchez. Jordi Sánchez, que es que realmente te crees lo que te está pasando, Es absolutamente real. O sea, como una vida paralela. ¿Y esto qué es de los corticoides? No puedo ser muy preciso porque tampoco me lo sé yo. Yo creo que es una mezcla de los corticoides que es lo que te dan para que los pulmones vuelvan otra vez a esponjarse. Sí, pero es que te lo crees, es que Jordi, no quiero precisar mucho, estuvo como tres días callado cuando despertó con su mujer porque le daba como cosas... Bueno, a mí es que me vieron. Yo tuve la suerte que no tuvo Jordi porque Jordi no estuvo acompañado. Hubo un momento cuando me despertaban, por ejemplo, hubo un momento que estaba mejorando, no recuerdo, a los 10-15 días de estar en la UCI, entonces me quitaron el tubo, me desentubaron y me hice una traquetomía, entonces algo así, es que no me acuerdo muy bien. Y yo vi que aparecía Ana, mi mujer, y Ricardo, mi hijo, que se turnaban por la mañana y por la tarde. Y por lo visto eso está estudiado que... Entonces yo estaba como en dos planos de realidad. O sea, en la mía... Claro, claro, claro. Era como rara de... Pero también sabía que eran ellos. Bueno, es más, yo le decía a Ana que se bajase la mascarilla para comprobar que era ella, porque yo vivía en una conspiración constante. No, esto contaba así, incluso si te cuento alguna te puedes descojonar, pero... Es verdad, es verdad. Yo vivía permanentemente... Sospechabas de todo el mundo, pues eso es... Sí, 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 sí. Bueno, luego ha habido... Pero pasa despierta, a mí me pasa. Bueno, pero tú estás mal de la cabeza, eso es un problema distinto que no tiene nada que ver. No, pero esto es producto, está claro, de las drogas. Lo que pasa es que parece ser que los vínculos familiares, si tienes gente que quieres cerca y que te está echando una mano, aunque tú les trates mal, porque yo, por ejemplo, yo les decía a estos unas barbaridades a mi mujer y a mi hijo. ¿Por qué? Pues porque estaban en peligro y yo no podía hablar porque tenían el puto tubo metido. ¿Estaban en peligro? ¿Creías tú? No, no, claro que creía yo. No, no estaban en peligro. Estaban en la UCI como van a estar en peligro, pero yo pensaba que les podían... Es que es muy complicado. A ver, nada más dormirme, a mí van y me ponen un chip. ¿Un chip? Sí, no, y no es de Miguel Bosé, no empecemos con el cachaneo porque me lo dejé un otro día. No, entonces a mí me piden un dinero para salvar a una serie de gente, entonces yo me hago un medidor. Ah, pero eso tú dormido, me pensaba que te ponían un chip de verdad. ¿Cómo me daban un chip de verdad? Coño, no, pero no. Pues puede ser, yo pensé en el hospital. Nada más dormirme, yo me metí en una historia. Sí, vale, que te ponían un chip. Pues eso, como los delirio, delirium tremens, es que ves como monstruos. Yo era todo real y tenía toda relación con el mundo real, por eso, cada vez me costaba más despertarme porque lo que me pasaba a mí era gente que yo conocía, o sea, salía mi mujer, salía mi hijo. Es una paranoia. Sí, técnicamente se llama delirio. Delirio, es un delirio. Son alucinaciones que lo provocan determinado tipo de sustancias tóxicas. Vale. Tóxicas para la cabeza, porque para los pulmones, los corticoides son muy buenos. Escuchá, hemos leído en LinkedIn, se llama hoy. En LinkedIn. En LinkedIn, en un sitio, hemos leído en un sitio que has estado a punto de morir cinco veces. ¿Por cuá? ¿Por cuá? A ver, te cuento. ¿Por cuá you? Se saif. Pues te cuento porque esto es un asunto complicado. Bueno, es complicado. Empecé de joven. Es chiripa. No, sí. Empecé de joven porque tenía una tendencia absurda a subir más sitios. Probablemente para destacar. Sí, seguro, seguro. de árboles y tal. Y una vez... ¿Y caías? No. Sí, pero me rompía las muñecas y eso, cosas normales. Sí. No, pero hubo una vez que me caí por un barranco. Entonces ahí me quedé como en la cabeza entre dos piedras y me quedé en una piedra y la palmo. Bueno. Y ahí te quedaste, ahí vamos, ahí en ese momento, porque he estado viendo lo de sobrevivir a la muerte de Netflix y ahí hay una chica, iba a decir una pava, una chica, la pobre, que dice que se le giró una piragua, piragua, donde iba y que ella se sintió súper a gusto, súper bien. ¿Tú ahí en esos momentos estás consciente o te sientes a gusto? Porque a ver si va a estar mejor la muerte que esto. Hay dos historias distintas. no, ya te aseguro yo que yo al final de esta historia última de la COVID yo les pedí a los médicos que me matasen. ¿En serio? Sí, porque ya no podía más. Esto es una cuestión de agotamiento. O sea, como cuando eres viejo y te mueres, la gente se muere de viejo porque no puede más, porque el cuerpo ya no les da más. Oirás muy poca gente joven, gente que tiene problemas psiquiátricos y tal, porque tenga de todo. Pero bueno, la gente no quiere morirse, o sea, no tiene ninguna intención. Bien. Pero cuando ya estás muy cansado, eso pues... Te quieres morir como si te quisieras sentar. Ciertamente. Es que me tengo que sentar. Yo ya me quiero ir porque ya no puedo más. Pero cuando tenías la cabeza entre dos árboles... No, eso nada. Me sacaron y no pasó nada. A mí me ha pasado otra cosa. En otro accidente que tuve en Italia... Cinco hay. Sí, hay dos que son como pues eso, accidentes que te salvas de puro milagro, pero bueno. Ya. Pero hubo uno que sí me trajeron para acá y en la operación que me hicieron con 21 años, me hicieron en la operación, se equivocaron de grupo sanguíneo. Sí. Y entonces me entró una anemia tan brutal antes de la operación que... Y entonces eso sí tiene una explicación científica. Yo me estaba viendo desde arriba, yo estaba ahí arriba... Pues todo el mundo se cree que ha sido esta vez, ¿no? Desde arriba... No, no, esta vez... Todo el mundo, está todo el país pensando eso, por eso te lo preguntaban ayer tanto. Señores, no fue esta vez. No fue esta vez. Fue de las miles de veces que has estado a punto de morir. Esa fue la tercera, la cuarta. Vale. Y en esta última, que también estaba a punto, aquí pasaba una cosa muy rara. O sea, tú te querías... Vamos, yo llegué a escribir en mis delirios una carta a mis padres, que mis padres han muerto. Sí. Y les mandaba una carta como tipo las de la mili. Queridos padres. Por la presente les comunico qué tal, una cosecita. Y entonces yo les pedía que mientras yo llegaba que cuidasen de Ana y Ricardo. Mientras tú llegabas a donde están tus padres. A donde estaban mis padres, sí. Y estáis entonces de acuerdo que hay una conciencia. Y amigos míos, yo quería irme con gente que se ha muerto. Yo quería estar tranquilo. ¿Querías? Querías. Estás diciendo que querías. Hubo un momento que no podía más. No podía más. Pero ¿por qué siempre el que quiere no se va? Hay algunos que están la mar de felices. Pues porque mira, yo... No, espera. No, no. Entiendo lo que dices. No. Con una cosa tan... Yo hubo un momento que ahí estaba, yo creo que ahí estaba ya despierto, medio despierto. Les pedí a los médicos que les veo dentro de un par de días que me pegasen un tiro porque ya no podía más. Y hubo un momento pero eso es verdad. Y además les dije una gilipollez que les dije además si queréis me mandáis un notario yo lo firmo para que no tengáis ninguna responsabilidad civil. Eso fue así. O sea, que yo estaba... Además es que iba y volvía. Era una cosa muy rara. Bueno, entonces les digo no, estaba muy mal. Porque cuando me dormía sabía que me iba a meter en una especie como de pozo que no tenía ganas yo de meter. Bueno, que ya... Es que si volvía ahí me iba a ir. Entonces que me pegasen un tiro y me enterase de la historia. O sea, que tú, experiencia... Perdona, ¿eh? Porque mucha gente habla a gusto de eso. No, horrorosa. Que es una cosa horrorosa. Horrorosa, horrorosa, horrorosa. O sea, yo no... Y por eso quería acabar con la experiencia porque era horrorosa. O sea, que... Y entonces me vino un Menda que yo no sabía... A todo esto yo pensaba que todos los médicos eran de ETA. Sí, sí, sí. Claro, conspiración total. Sí, sí, total. Entonces me dijo pero hombre, ¿cómo te vas a morir todo ahora, coño? Con lo que nos hemos reído contigo y me dijo el tío una... Bueno, parece que está haciendo promoción pero como ya no... Bueno, sí, sí la están poniendo. Sí. Esto no... Anda, anda. No, anda que no he tirado yo de escobilla con mis hijos cuando eran pequeños. Ostras. Y dijo... Bueno, nosotros... Hace falta que sigas aquí para que nos sigamos riendo. Ostras. Y algo pasó, no sé cuánto tiempo entre eso y que me desperté. Que me volviste a la realidad. No, me metieron un trayazo de... Porque estaba... Me metieron un trayazo de corticoides para que te hagas una idea. Toma escobilla. No, ¿os acordáis en las películas cuando te ponen te ponen eso para el corazón? Sí, claro. Pues me pusieron eso para los pulmones y funcionó. De repente se empezaron a abrir los alveolos y empecé a respirar yo solo. Muy poquito a poco me quitaron... Qué maravillas hacen los médicos. Es que no tenemos ni idea. Es que no, no. Es una cosa. Hay que decir que es un nivel el que tenemos en este país. No, no, no. Porque, cara, te da cuenta yo cuando entré había ochenta y tantos tíos en la UCI y salimos que el 80%. Había algunos que eran muy mayores y luego en planta. En planta estaban gente con otras patologías pero gordas, pues cánceres, problemas respiratorios. Sí, sí, sí. Y, hombre, se morían los más mayores pero te hablo de gente de noventa y tantos años. Y salían adelante. Pero es bueno, sacaban gente que yo alucinaba. O sea, que llegaban en un estado tremendo. Escúchame una cosa, Antonio. Yo, esto que te voy a decir va muy en serio. Hay una persona muy cercana a mí, bueno, tan cercana que me parió, no quiero decir el nombre para que quede en el anonimato. Vale. O sea, tu madre. ¿Qué? Ah, vale. No, a ver si me vas a decir tu padre y la has volvido. Ella, una vez, por extrañas razones, nadie sabe por qué realmente y expresamente conmigo, muchas veces se hacía la muerta. Sí, ya otro día me entrevistas. Tú haces un podcast y muy fácil, que yo les he dicho a los de Netflix, me haces un podcast. Sí, sí, sí. Súper fácil. Y me entrevistas. Bueno, y en una de esas... me asusté mucho realmente y te juro, le juro a todo el mundo que yo vi a la parca en la habitación de mi madre. O sea, la parca, lo que tenemos con el... Como cuando ves a un famoso o a un hombre que te gusta y dices, ese es el que todo el mundo habla de él, la vi. Te juro que la vi. Pero con el aspecto ese que sale... Es la presencia, no puedes decir que viste, o sea, que hago así y toco una capa arroída. No, pero vi y dije, ah, esto es lo que desde que yo nací me han estado hablando. Sentí la presencia. Pero tú eres muy pequeña. No, yo tenía como 20 y pico años ya. Sentí la presencia de, ha entrado, está aquí. ¿Tú eso lo has sentido alguna vez? ¿O es que yo también me han puesto un... Sí, no. No, no. ¿No sentiste eso de estar aquí? Lo de verse desde arriba me lo explicó Chechu Wyoming. Sí. Me explicó que es una reacción del cerebro como más o menos normal. O sea, al faltarte no sé qué sustancia... Sí. ...el cerebro también produce una cierta alucinación. ¿Entonces no hay nada del más allá? Chica, no lo sé. Yo lo último que recuerdo... Es que yo creo que hay algo más del más allá porque si no... En cuanto salía, a mí se me olvidó toda esta historia. O sea, no lo que te cuento que hice, que yo creí que estaba haciendo, que no hice nada, evidentemente, pero yo sigo pensando que no. No sé, pero también es verdad que en los momentos malos... Yo no voy a la iglesia, ni soy creyente, ni nada de eso, pero... ¿Y te acogiste a eso? No, pero yo rezaba a mis padres, macho. ¿A tus padres? Yo no tengo la figura de Dios ahí, entonces rezaba a lo que suponía que era gente que me podía echar una mano y lo único es que se me ocurría que si me iba a otro sitio, pensando que había otro sitio, pues lo pensaba... ¿Por qué estar en otro sitio? Pues estarían mis padres y mis amigos, entonces, bueno, pues que me echasen una mano ellos en el tránsito. Ya, ¿y qué piensas ahora de la vida? Ay, es que yo... Perdona que me deprima un poco, pero es que a mí me gustaría que hubiese algo. Ah, bueno, pues si quieres, hablo yo con unos amigos míos. No, no te ha pasado nada mágico, no te ha pasado nada mágico, ni nada, nada, absolutamente nada. Bueno, a ver, me ha pasado de todo, joder, si he negociado hasta con Hitler para que no hubiese la Segunda Guerra Mundial... ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso... Pero le estás dando la explicación científica a lo que te ha pasado. Eso son las drogas. Eso son las drogas. Son las drogas, porque las drogas te relacionan con tu mundo... Yo no tengo nada que ver con Hitler, pero en ese momento estábamos leyendo cosas sobre Ucrania ya antes de que me pasase esto. Entonces, había, por ejemplo, me entierran varias veces por una cosa que pasaron en esto que creo yo que me ha pasado. Entonces, me enterran en la puerta de Alcalá y me enterra el alcalde. Y yo, ¿por qué salía el alcalde? Casi, casi. Bueno, no que te entierren, pero es que estaba todo el país conmocionado. Sí, sí. No, no, pero es que yo he ido a mi entierro. O sea, que yo no estaba muerto todavía. Entonces, me fueron a enterrar en la puerta de Alcalá con dos cojones. ¿Y por qué sospechabas tú que te estabas muriendo? ¿Porque se debe oír algo? No, pero eso es distinto. Esto que te estoy contando son cosas que me inventaba yo. Me estoy haciendo un poquito de lío, ¿eh? No, claro. ¿Pero cuándo? Pues durante... Cuando estaba en coma. Ah, ya lo sé, que no has ido a tu entierro, hombre. No, pero es que no. Pero cuando me enterraban en la no realidad, yo no estaba muerto. Ah, claro. No estabas muerto, pero... Claro, pero yo quería que me enterrasen porque sí, si me enterraban, me podía escapar. Vale. Lo tenía todo planeado. Es que esto es un poquito complejo. En cualquier caso, que me enterraba Almeida. Y te acuerdas absolutamente de todo, tío. De todo. Pero, bueno, estaba Almeida y Esperanza Aguirre al lado. ¿En serio? ¿Sabes que yo he trabajado con Esperanza Aguirre? Tenías toda la pinta. No, pues que te cuente una que te vas a quedar alucinada. ¿Qué? Esta es una exclusiva para el programa de Yolanda Ramos. ¿Qué? Almeida estaba ahí y antes de que me enterrase, que se suponía que yo estaba muerto, le digo, hazme el favor, me voy a enterrar a la parte izquierda mirando la puerta alcalada de frente viniendo desde Sibeles. Ya. En la parte izquierda, que hay un jardincito, o sea, que está muy bien. Sí, está muy bien. No, está bien. Está bien. Y dije, no, no, entiérrame en el centro porque yo tengo la categoría, comprendes, debajo del índice de acuerdo. Sí, pero espera. Acaba todo esto y hace diez días me llama Almeida para que dé el pregón de San Isidro de Madrid. ¿En serio? Y nos habíamos visto una vez. Pues esto es mágico un poco. Bueno, a ver, todo está relacionado. ¿Todo está relacionado? Sí, según los psiquiatras, porque los que te dan... Claro, es que es eso. Te dan las drogas... Una cosa es Chechu. No, pero Chechu sabe de eso porque también el tío sí sabe... Porque está en cosas de SIDA, ese tipo de historias. Sí, sí lo sabe. Sabe mucho de estas cosas. Sí, sí, sí. Pero por lo visto, el subconsciente, que es una cosa que existe, provoca determinado tipo de alucinaciones en determinado tipo de situaciones. Pues igual que te metes un ácido, tú ves cosas raras y no sé qué y tal, porque eso da una zona del cerebro. Claro, claro, claro. Te voy a hacer una pregunta. Igual ahora te dejo loco, pero la gente que te ayuda a hacer meditación, ¿tú has hecho alguna vez meditación? Yo tampoco. Pero me gustaría hacerla. Hay tantas cosas que me gustaría hacer y no hago. A mí tener el pelo. Claro, claro. Dicen que hay un observador de tu propia mente, que tú no eres tu mente. Ese observador te está diciendo todo esto, será su consciente o el consciente, no sé. No tengo ni idea de eso. Yo sé cómo no he hecho meditación. ¿Y te gusta más la vida que antes? Pues igual. ¿Igual? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pero si es que... A ver, hombre, que... Entonces, esta gente que está punta, maldicho, de Cardano, dice desde entonces, yo creo... No, yo he cambiado y tal. No, me te pregunto, no. No, a mí lo único que me ha pasado, pero ya me ha empezado a pasar antes, si es que todo tiene que ver con tu vida. O sea, que tengo menos filtro. O sea, que soy más burro que antes. Ya. Quiero decir que no me corto. Porque te queda menos igual. Yo también me pasa eso. Bueno, sí te ha pasado toda la puta vida. O sea, que desde pequeña, vamos. Perdona. Pero no de ese... Sí, que lo diario. Hazte un podcast que te cuento mi vida. Que no, que yo era muy tímida. Bueno, pues no. Bueno, esto... Pues no. Cuidado que siempre estás a punto de cargarla. Yo lo haría todo ahora. No, no, yo tengo razón. No, lo que sí te das cuenta es que no te cortas un pelo en hacer cosas, o menos barbaridades. ¿Tú has sido un tiempo feliz? Antes, después y mientras. Sí, sí. Razonablemente feliz, sí. Digamos que no... No tienes pensamientos existenciales. A lo mejor es por eso que eres feliz, pero a lo mejor es por eso también que acercarte a la muerte no te ha supuesto nada, porque vives en aquí y en la hora y no te vas por los dos, como yo. No, tú te vas por los dos, no hubiera. Yo me voy de aquí a la cocina y ya he pensado en la muerte, en Hitler, en ti, en la chica de la cámara, la operadora, en no sé qué. Si me voy a quedar sin dinero no me podré pagar esta casa. Entonces llego a la cocina y digo... Eso es normal porque esta casa... No, eso sí, eso lo pierdo constantemente. No, pero no, no, yo no, yo no. Yo ahora salgo de aquí y pienso que te voy a comer porque luego tengo una radio y tal. O sea, yo voy como... No, yo no pienso en esas cosas, ¿no? Pero eres maravilloso. Entonces, ¿y ser actor? Ah, mira, lo de las pelas sí. Tengo que sacar pelas que no tengo ni un puto duro. ¿En serio? O sea, que no tengo dinero metálico y me pone de los nervios. Y entonces tú el amor y todo eso, ¿cómo lo vives así? Normal también, de lo que quiero a esta persona y ya está. Eso es como tener una casa. O sea, tú quieres a alguien y ya está. O sea, no hay que estar todo el rato. Pero es mentira porque mira tu subconsciente como escribía tus padres. Eso se lo explico a mi mujer. Yo no miro las escrituras para ver si la casa es mía. O sea, ya sé que es mía, coño. O sea, no hace falta estar todo el rato como haciendo reafirmaciones, creo yo. Bueno, ella no opina lo mismo. Pero no te preocupas nunca por nada, al serio. Sí, hombre, sí, joder, claro que me preocupo. Ah, pues entonces, pero por cosas intangibles, quiero decir. No, eso no. No, me preocupo por cosas que... Para hacer cosas que tengo que hacer. Pero no me preocupo. ¿Qué será de mí el... El día de mañana, pues no. Está aquí la parca para todos. ¿Qué joder con la parca? No, pero para todos, no para ti. No, pero que la... Yo no, no, yo creo sinceramente que, bueno... ¿Qué? Que te vas y te vas y ya está. Y ya está. Sí, sí, casi seguro. Lo que pasa es que la educación que nos han dado, a casi todos... No puede ser, pero entonces todo es igual. El amor que si no se queda de las hormonas. Mira, lete, 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 pero es que eso lo aplican los científicos muy bien. El último libro de... Bueno, ve primero miseria, vamos a aprovechar. Claro, claro. Sentimos las molestias que es de los señores mayores y que hablan de estas cosas. Pero el libro de Arzuaga y de Millás, el último, que es La muerte explicada a una libertad y tal. Y cuentan los tíos que esto es un proceso, o sea, que estamos aquí... No, pero los tíos no dejan de ser hombres. Estamos aquí de puta casualidad y nos vamos de puta casualidad. O sea, es como todo el resto de los animales. Entonces, ¿qué está pasando contigo después de cinco veces? ¿Ves? Esas son las cosas del más allá. No, eso, si piensas cosas de esas, dices, bueno, y yo, o sea, ¿de dónde vengo, a dónde voy y tal? ¿Por qué Menganito es presidente del gobierno y tal? ¿Tú crees que tus padres, pero tú inconscientemente crees eso? Porque tú escribiste a tus padres esperarme inconscientemente, ya sea por una educación, crees eso. Sí, sí, sí. Mira tu consciente como... o tu subconsciente como empezó a... Pero si a mí... o sea, el subconsciente, yo imagino que además piensa cosas que te gustaría que pasasen. Hombre, claro que me gustaría, a mí no te jode que me muera y vuelva a ver a mis padres en otra dimensión, otra historia, o a mis amigos que se han muerto. Hombre, claro. Entonces, debe ser que tus deseos, que yo los verbalizo, ahora sí, pero bueno, pues que quieres que se cumplan porque te gustaría que pasase eso, pero no quiere decir que vaya a pasar eso. O sea, también me gustaría ser más alto y tener un melenón que te cagas, pero no lo tengo. No, estás bien así, ¿cómo estás? Pero quiero decir que son cosas que te gustaría que te pasasen, pero no tienen por qué pasar. Entonces, sospecho que va por ahí la historia, más que... y luego la parte... bueno, como no conocemos a nadie... Pues sin embargo, hay médicos que creen en Dios en toda la historia esta. Ah, los hay, yo los he conocido. Sí, sí, los hay, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, chica, pues no sé. Trairemos uno, ¿vale? Y ese día escuchas el podcast, ¿no? Yo soy de tu manera de pensar, pero lo que pasa es que me deprimo tanto que entonces ya... No es que vaya a la cocina, es que no llego a la cocina, ¿sabes? La gente, ¿por qué ha creído una serie de historias? Pues porque es mucho más... coño, lo de los maometanos, porque claro, es que les prometen a los mendas un cielo lleno de tías y estupendo y todo, claro... Ya, pero hay una cosa, no me estaba refiriendo exactamente a la religión, entonces sí que te vuelves loco. Pero me refiero que todo el mundo habla de que hay otra, o la reencarnación, o el cielo, o tal. Sí, 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 no, eso no lo creo. Ya, pero todo el mundo... y segreso porque es que es un poco triste admitir la realidad, o sea, que la palmas y se acabó, y ya está. Lo que pasa es que no... ¿por qué no quieres palmarla? Pues porque no quieres palmarla. Es que yo tenía aquí preguntas súper románticas, como ¿cuál es tu mensaje sobre la vida para la gente joven y mayor? Claro, hablando con un tío tan pragmático, es que haga lo que les haga de los huevos. Que les den por culo, vamos, justamente, vamos. O sea, me la trae al pairo, vamos, que haga lo que le dé la gana dentro, eso es muy importante. Bueno, pero no, ¿cuál es el mensaje ahora directo? Mira, te lo voy a decir, que no se les olvide que la pandemia existe. Hombre, pero es que esto... No, no, cuidado, cuidado, cuidado. Que hay gente que dice que todavía no, ¿eh? El 85% de la gente que estaba en la UCI no sabía vacuna. Menos mal que no firmaron, ¿eh? Los médicos. Pero que... no, yo me quería morir en las circunstancias que estaba. Ya. Pero ahora no, ¿qué cojones? Yo me quería morir porque estaba sufriendo muchísimo, me estaba ahogando, estaba debajo del agua y no sé dónde, y me estaba ahogando. Y digo, coño, pues pégame un tiro que acabamos antes, porque yo aguantaba, que no te puedes ni imaginar. ¿Por qué aguantas? Porque no te quieres morir, pero ni en la realidad ni en la ficción. No te quieres morir. El 90% de la población no se quiere morir. Ya. 95%. ¿Tú crees que la muerte duele? Yo tengo una teoría que es mía, ¿eh? Ya aviso a todo el mundo. Sí, sí, porque tienes unas teorías llegando. Bueno, bueno. Te vas a hacer un programa espectacular. Y que el Jiménez, una broma comparado contigo. Vamos, no, no, que no lo digo en broma. ¿Qué? Pues te va a gustar mi teoría. Que la muerte duele tanto porque si no doliera, la muerte de la gente que queremos ya no existiría en los humanos. Si, por ejemplo, tú vas andando y ves a un muerto y no te duele, o muere tu padre y no te duele, ya no existirían. Porque no nos cuidaríamos los unos a los otros para no morir. O sea, la muerte es como la fiebre. Te está anunciando que hay una enfermedad. Es para salvarte. Por eso duele tanto la muerte. Para que sobreviva la especie. Pero no te refieres que cuando se muera alguien que le duele. A algunos les duele y se muere. No, 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 digo a los que están alrededor, que hay gente que se empeña en decir la muerte es una cosa natural y no nos ha de doler. Yo creo que la muerte está hecha para que duela. No, el que muere no tiene dolor evidentemente. No, no, se murió y se acabó. Pero yo creo que es para que la especie sobreviva. Claro, claro, claro. Porque si no le diéramos importancia a la muerte, dirías, tenía una madre, pues ha muerto. A ver si encuentro otra. Bueno, por eso a todos los animales les pasa lo mismo. O sea, tampoco comen y matan porque tienen que comer. No, no me has entendido mi teoría. Yo la voy a decir. Bueno, a los elefantes, para que veas, a los elefantes les da pena que se mueran sus congéneres. Algunos mamíferos... No se lo toman muy bien, ¿eh? Ah, sí, que dices que sí, por eso. Claro, algunos mamíferos... Pero es para protegerlos. Bueno, entonces nosotros como tenemos, se supone que tenemos un cerebro desarrollado a otro nivel, otro nivel distinto. Y que, pues eso, lo de pensar y todo eso, pues claro, y quieres a la gente, pues claro, te da pena. ¿Qué ves mágico en tu vida? Porque siendo tan pragmático, dime algo que veas mágico, que veas, joder, algo. Yo me sirvo de símbolos, de algo, algo que veas mágico. ¿Haberte salvado? No, te la... No, eso es técnica. Por los médicos, eso es técnica. Sí, buenísimo. Bueno, y porque físicamente... Haberte salvado, ¿eh? Sí, estaba suficientemente fuerte como para aguantar esa pedrada. Vale. Algo mágico, algo, tío, algo poético, algo mágico que no me he hecho... Si se lo pinto todo de blanco, no lo pongo en un cuadro ni nada. Pero no sé. ¿No ves nada mágico? ¿Tú qué ves mágico en la vida? Todo. Todo. Claro, si de aquí a la puerta de tu casa vas pensando en todas esas cosas, pues... Es que tú no estás viendo la cabeza, lo normal es... No me digas eso. Soy artista. ¡Pos cuál! ¡Pos cuál es su piel, Rubén! ¡Aguí! Me dice esto. Ah, bueno, claro, que me acuerdo que tú haces de Esperanza Aguirre. ¿Dónde, eh? Yo no soy Silvia Aguirre, pero no pasa nada. No, que no. Ni Mireia Porta. No, que no. No, coño, no. ¿Cuál hacías tú, hombre? Que yo me descojonaba. De María Teresa Campos. María Teresa Campos. ¿Ves? Eso es mágico. Eso es que eres muy buena, no tiene que ver con la magia. No, pero... Eso es que, pues, que eres muy buena actriz y tienes capacidad de mimetizar una serie de cosas. Yo, por ejemplo, esas cosas yo no las sé hacer. Y yo soy un actor, pues, apañado, que hago cosas que no están más. No, hombre. No, pero quiero decir que yo solo no sé hacerlo. A mí eso me fascina. La gente, por ejemplo, que sois capaces de imitar. Y además de eso darle una vuelta... ¿Eso te parece mágico? No, mágico no. Me parece técnicamente muy interesante. ¿Entonces tú eres artista? No, yo soy un trabajador por cuenta ajena. ¿En serio? Yo no me considero un artista, ¿no? No, hostia, pero eso es una suerte muy grande, tío. Porque ganas más que los artistas. Sí. No, no, te lo digo de verdad. Y encima, lo que ganas no te lo tienes que gastar en psiquiatras. Te lo estoy diciendo de verdad. Yo quiero ser tú. Bueno, y eso, por cierto, que te ponen nada más salir, como has tenido esas alucinaciones, te ponen... Porque los que deciden las medicinas que tomas son los psiquiatras. Sí. O sea, los médicos... ¿Ah, sí? Sí. ¿Los psiquiatras? Sí. O sea, para que tú puedas dormir después de... Ah, bueno, esto sí, claro, está claro, pero... Pero se compensan unas con otras. Claro, claro, claro. Y algunas provocan... Si tienes delirios, pues igual que eres un psicópata, pues los psiquiatras te dan una cosa para que no seas psicópata. Claro, claro, claro. Entonces, lo que pasa después es que se me ha ido la olla. ¿Ves? Todavía no estoy muy bien de la cabeza. ¿Qué dices? No, que no. Los pasos estos de que te controles, yo no he ido nunca a un psiquiatra. O sea, que no... Ya. Pero te aparecen el psiquiatra, técnicos en salud mental, psicólogos clínicos, y te hacen preguntas y tal, y te van preguntando cosas. A ver si estás bien. Y a mí se me ocurrió, como soy un poco anormal, se me ocurrió... Bueno, me... No, como yo duermo... No, no, si tú le dito, es que es completamente normal. No, 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 qué coño. O sea, es de una tranquilidad pasmosa. Bueno, eso sí, pero bueno, no. No, entonces estaba... Leo para dormir, normalmente, antes de esta historia y después. Y entonces me trajeron un libro que me habían recomendado, que estaba muy bien, que era Mátame, se llamaba... Bueno, no era muy bueno el título, pero... Oye, empecé a leerlo... ¿Ves cómo hay cosas mágicas? No, y empecé a leerlo y pasó... O sea, la historia era una conspiración, con lo cual me empezó a entrar un poquito de mal rollo. Entonces me dijo el médico, dice... Mira, Antonio, que se lo estaba leyendo, que te cojones la cosa. Y entonces me dice, déjalo, no te lo leas porque igual luego te pones a soñar por la noche. No, lo bueno de determinado tipo de drogas es que no sueñas. Ya. O sea, por ejemplo, a mí me dan un transilio de estos brutales para dormir. Entonces duermes muy poco tiempo, pero con una intensidad brutal que no te acuerdas de nada. Qué bueno. Y eso en determinadas circunstancias es muy bueno porque te quedas como más relajado y te... ¿Tú te imaginabas que cuando volvieras en sí hubiera todo el país revuelto? Yo no, ¿eh? No. No. Yo pensaba, ostras, que no se muera. No te puedes imaginar. Pero no sé por qué pensaba yo. Bueno, sí que lo sé. Porque tengo que decir que este hombre, y lo digo de verdad, yo siempre voy a decir en este programa la verdad. Y... Bueno, si me pagan por decir la mentira igual. Digo mentiras. Pero así a priori, por lo que me dan, ¿no? Para lo que me cago en el convento, me cago dentro, ¿no? Es así. Tengo que decir que este hombre y su mujer, porque es así, me hizo sentir que yo tenía derecho a estar dentro de los llamados actores, actrices y todo esto. Tú y tu mujer, te lo juro. Es una chorrada, joder. Ya lo sabía que iba a decir esa mierda. Bueno, pero bueno, vale, no, el asunto de la historia... ¿Cómo que eres una chorrada? Que no es una chorrada, que hay muchos imbéciles, ¿eh? Hombre, ya, pero bueno, no, no, lo que sí me ha asombrado es la unanimidad que ha habido en preocuparse por mí. Esa es que ha sido una cosa, pero además... Eso sí me queda acojonado, porque por ejemplo, ayer fui a... Bueno, no, eso también me lo he preguntado yo, porque... Y no, no, pues he llegado a la conclusión de que... Es que es muy curiosa esto. Pero no es por la tele, ¿eh? No, yo creo que sí. No, no, porque yo nunca vi Los Serrano en mi vida. No, pero alguna película mía habrás visto, coño. Sí, pero es igual. Bueno, no, pero la gente debe pensar que soy buena persona. Por eso, porque yo creo que lo eres. Bueno, eso no... Yo creo que lo eres, pero pensaba que era yo sola que lo sabía, porque soy súper, súper narcisista, y digo, uy, cómo estoy sufriendo por resines. Digo, porque me hizo sentir famosa, digo, uy, la gente ni se da cuenta. No, pero gente que no conocemos, porque gente que te conoce, por ejemplo, te pasa algo y me entero, y digo, coño, pues qué putada, a ver, y pregunto, a ver, pues eso es normal con la gente que conoce. ¿No lo tuyo ha sido? No, no, gente que no conoce. Yo otro día me pasó que casi me he liado, hostias, con una señora en un semáforo. Es buena persona. No, porque no, es que se puso a aplaudirme en medio del semáforo, y estaba cambiando el rojo, y yo iba con las dos muletas, todavía no estaba más o menos ágil, y como cogiéndome, qué alegría, de verdad. Yo decía, sí, muchas gracias, señora, pero déjeme que vienen los coches. Imagínate que me atropelle un coche después de salir de la UBI, o sea, ya me pego un tiro en los huevos. Pero la televisión, todo el rato hacían anuncios tuyos, también es verdad que habían pagado y lo soltaron todos. Hemos tenido que parar esa campaña publicitaria. Pero tengo que decir que todos los medios, que eso ha sido acojonante, todos, o sea, lo han tratado con un respeto, no ha habido ninguna noticia que no fuese un comunicado nuestro. Ayer se lo agradecía a la gente que cuando estemos en la rueda de prensa sentimos las molestias, porque la verdad es que se han portado como... Pero muy bien. Elegantes de todo el mundo. Yo no he visto eso ni con políticos, por supuesto, ni con nadie. O sea, y estás aquí hoy, pues ves, para mí eso es mágico. Yo estoy pensando en presentarme a algo. Ah, pues sí. ¿Me pones de ministra de Cultura? Ministra de Cultura de Holanda tampoco. ¿Pues de qué? ¿Cómo me ves? Yo más bien de infraestructura. Por la casa, por la casa y eso... Yo creo que a partir de hoy vas a creer en la magia, te lo digo de verdad. Seguro que nos pasa algo juntos que dirás tú, ¿qué hija de puta es a ti? No, lo que estoy seguro es que sueño con tu casa, seguro. ¿Verdad? No, pero eso no tiene... Como que estoy en el desierto. Es que alquilada, que la gente se va a creer que estoy y... Eso hay que decirlo, ¿eh? ¿El qué? Que no, que es alquilada. Que claro que hay que decirlo. Claro, porque es que luego viene la gente y te secuestra, que hay gente muy mala por ahí. Uy, sí, esto no, ya lo has cagado, ¿eh? Claro, no, que no. A mí sí vas a venir a mi casa para eso. El primero que hablo de dinero en la resistencia fui yo cuando empezó la resistencia y me preguntó la normal de Broncano, me dice, ¿cuánto dinero tienes? Y yo dije, 11 millones, pero me salió a los huevos decirlo. Y te secuestraron. No, no me secuestraron, no. Pues mira, yo te voy a decir una cosa, te quiero mucho y no sé por qué. Bueno, pues nada, pues qué vamos a hacer. Y que hayas venido ya aquí, lo de decir, o sea, sin caché, sin nada y entrar. Esto te da un caché a ti. Me da un caché que te cagas, pero lo digo de verdad. Y es que me parece muy chulo. ¿Ves? Esto es magia. Aunque tú te vayas ahora, tú. Esto que es magia, es que ha llamado Sofía y me ha dicho eso y ese día... Estoy segura que no piensas así de muchas cosas, porque te quiero mucho, Resines. Muchas gracias. Y siempre estás ahí y qué bien que no te mueras. Muchas gracias, yo te lo agradezco mucho también. Vamos. Ay, nos damos las manos, gracias. No, hombre, eso me lo dice mucho. Me alegro mucho de que esto esté bien. No te puedes imaginar lo que me alegro yo. Es acojonante, vamos. Qué maravilla. Bueno, pues un placer y esto va a ser un bombazo, va a ser esto. Sí, ¿por qué te quiero tanto? Yo qué sé, pero suéltame, hombre. Suéltame. ¿Follamos? ¿Eh? ¿Follamos? No, que si follamos, ¿cómo que vamos a follar? Te tía está mal de la cabeza. Yo no entiendo por qué le han dado un programa. No sé en qué cámara estoy. Yo tampoco. Muchas gracias y te lo digo de corazón. Gracias. Un beso. Por favor, dejadme escritos comentarios en YouTube. Ahorraros los malos comentarios, haters, porque me los salto. Y por favor, para la semana que viene, me traéis ya vistos, Anatomía de un Escándalo, las cintas de Merlin, que os va a encantar, y You, ¿vale? Por favor, venís con los deberes hechos. No vaya a ser que por vuestra culpa me quiten el puto podcast. Sí, no sé decir podcast. Ahí está mi genialidad. Pero a mí me lo han dado y a ti no. ¡Gracias! 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 Gracias.